como posible. Es para que lo alcancemos a ver los más pipi. Les quiero pedir a la Secretaría que podamos dar por iniciado la comisión oficialmente porque se logran conectar con el quórum de video. Abra la sesión. Adelante, por favor. Hola, buenos días. ¿Se ve bien o no? Es que no sé si estoy mostrando la pantalla. Sí, está en pantalla. ¿Y está grande? A ver, ¿ven opciones de presentación? Sí, yo la veo grande. Es que está en una modalidad de presentación que es distinta de la típica de Zoom. Ya, bueno. Muy buenos días a todos. Déjame ver si yo puedo... Podrías partir mientras y veo yo si es que la puedo... ¿Cómo vamos? Ya. La distribución del presupuesto en general de este año 2021 se lo lleva completamente, más del 90% el DTPR, subsidio. ¿Ya? Lo sigue Transantiago, que es de TPM, con un 3%. Y después lo siguen el resto de los programas, el 1 con el 1,5. La OCT el 1,4. El programa 5, Fisca y Control, 1,1. Desarrollo logístico el 0,1. Sexta el 0,9. ¿Ya? Esto está todo en pesos al año 2021. La distribución por subtítulo. Tenemos el gasto en personal, el subtítulo 21, que es el 3,4. Bienes y servicios de consumo, que es el subtítulo 22, el 1%. Transferencias corrientes, que es lo que se lleva a subsidio, el subtítulo 24, el 88%, que es donde está nuestro fuerte. Iniciativas de inversión, que es el subtítulo 31, el color amarillo, el 4,8%. Transferencias capitales, el 2,7. Eso a rasgos generales, cómo está distribuido nuestro presupuesto por subtítulos. Estoy hablando solo de la Subsecretaría de Transporte. Después, a continuación, va a estar la Junta Aeronáutica Civil, la JAC, y también la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Ahora, como consolidado de los programas de la Subsecretaría de Transporte, llevamos al año 2021, al 31 de julio, el 47,3% de ejecución presupuestaria. Al compararlo con los otros años, el 2018 llevamos al 46,2%, el 2019 el 47,1%, el 2020 el 46,7%. O sea, estamos muy parecidos a lo que llevamos en los años anteriores. Como programa 1, es el que lleva la mejor ejecución, el 53,9%. Lo sigue el programa 6, que es subsidio, 48,9%. No, fiscal 53,1%, después subsidio, y después logística. Los programas Transantiago, UOCT y SECTRA son los que tienen la menor ejecución presupuestaria porque tienen el subtítulo 31, que son los proyectos de inversión, que son los que más demoran en ir gastándose en el tiempo. Después cada programa va a explicar un poco, ¿ya? Pero a eso se deben las diferencias de la ejecución presupuestaria. Después, en la ejecución por subtítulo, el gasto que mejor representa cómo vamos es el gasto en personal, porque los sueldos se pagan mes a mes, ya que es el subtítulo 21, donde llevamos el 57,7% gastado al 31 de julio. Ya, eso refleja el gasto real que se va gastando. Después vienen servicios de consumo, que son los gastos en arriendo, en varias cosas. Llevamos el 36,8% porque hay muchos gastos que se acumulan un poco más hacia el final de año. Prestaciones de seguridad social, que son los jubilados, llevamos la mitad, se van jubilando a través del año. Transferencias corrientes, que es el gasto nuestro fuerte, que es la parte de subsidio, llevamos la mitad del gasto, o sea, el 50%. Integro al fisco, el 16,7%, el subtítulo 29, que es una adquisición de activos no financieros, son los computadores, los software, llevamos el 30%, y donde estamos más flojos, y esto es igual todos los años, es iniciativas de inversión, que es el subtítulo 31, donde llevamos el 21,1%. Pero si uno lo mira, es parecido a la ejecución que llevamos a los años anteriores. Eso tiene que ver también con las modalidades de pago, en que se van generando pagos de montos grandes. Entonces, en cuanto se activa un pago grande, por ejemplo, esa cifra cambia mucho. Eso lo va a explicar cada uno de los jefes de aire. Por ejemplo, aquí, yo soy la responsable más de organizar todos los gastos, pero el fuerte de mi área es la ejecución del programa 1, que es la subsecretaría como subsecretaría. En personal, bueno, llevamos el 53,9% gastado al 31 de julio, y como pueden ver, es parecido, o sea, está en el promedio de los 2018, 2019, 2020. En gasto personal, que es lo que más refleja el gasto, lo más real, llevamos el 57,9%, el subtítulo 22, que es bien y servicios de consumo, aquí llevamos un 37,2%, y esto se debe que la subsecretaría este año está remodelando un piso de la subsecretaría para cerrar la seremia de transporte en la región metropolitana y traer a la atención de público el primer piso del edificio viejo que tenemos, que es el de Amunategui. El año pasado editamos el de Agustina, y esos los trabajos están empezando ahora y eso tiene un gasto fuerte y por eso es que vamos a gastar el 100% de aquí a fin de año. El tema de las prestaciones de seguridad social, llevamos el 55,3%, estamos en la mitad, está bien. Transferencias corrientes del subtítulo 24. Nuestro subtítulo 24 son puros pagos a organismos internacionales, llevamos el 80% está bien. Integro al fisco también está bien, llevamos el 9%, pero es un pago que se hace más a fin de año, y adquisición de activos no financieros es muy bajo, tenemos 315 millones y lo vamos a gastar todo de aquí a fin de año. Ya, entonces el programa 1 está en los estándares, los promedios que es de los años anteriores. Como programa 1 no tenemos mayores riesgos, sí tenemos algunos detalles en el subtítulo 22, que necesitamos algunas platas extra que vamos a resignar de otros subtítulos. Pero eso es en términos generales del programa 1. A continuación viene Transantiago, ahí le paso la palabra a Fernando, saca. Ah, bueno, hay un grafiquito en todas las láminas que va diciendo cómo va el gasto en relación al año anterior. Y si uno se fija, a julio están parecidas las curvas, y después uno tiene que gastar un poquito más de 15 años. En todos los programas está esa lámina. Ahora sí que viene Fernando. Gracias, Mónica. Sí, muy buenos días. Con respecto a la ejecución del año 2021 de Transantiago, en términos de gasto de personal, nosotros estamos al 55% aproximadamente. Solamente, Fernando, solamente un comentario. Esto es Transantiago, lo que podríamos llamar administración, oficinas de Transantiago. Aquí no están los subsidios, que lo va a explicar después Cecilia Dabodoy, más adelante. Entendemos que este es el equipo de la dirección de Transantiago. Sí, es la dirección. Es Fernando y su... Con todo su equipo y sus proyectos. Sí. Pero no están los subsidios. Muy buena aclaración. Aquí lo que vemos son el subtítulo 21, en gran parte el 22, y el 31, que son prácticamente el 99% del presupuesto del DTP, en el directorio de Transporte Público Metropolitano. En gasto personal, como decía, estamos a un 55% en relación al presupuesto vigente en ejecución. En el subtítulo 22, vamos aproximadamente en el 32,9%. El leve retraso que se debe es netamente por un contrato que nosotros tenemos con una empresa de servicios para la medición de los indicadores del sistema de transporte público, que tuvo un pequeño cambio y pasó por los procesos de Hacienda y ahora está en el proceso de la Contraloría General de la República para su toma de razón. Y una vez con la toma de razón, se podrá actualizar el monto y ya llevarlo a los índices que está también en el subtítulo 21. Cuando me refiero a los indicadores, son todos los indicadores de cumplimiento operacional, llámese en frecuencia y en regularidad, como también en indicadores de calidad. El servicio se sigue prestando, pero para regularizar el pago se debe contar con la toma de razón de este cambio que se le hizo al contrato. Con respecto a las iniciativas de inversión, que es el subtítulo 31, que vamos aproximadamente en un 30% de ejecución, gran parte de esta iniciativa son traspasos de recursos que se realizan, por ejemplo, a distintas municipalidades que tienen menos recursos para utilizar, por ejemplo, en la conservación de paraderos, por ejemplo, en la conservación de calles. Y dado que este convenio se han estado tramitando durante el año 2020-2021 y para ejecutar algunos presupuestos deben realizar los procesos de solicitación, estos se están finiquitando en este intertanto y durante el mes de septiembre ya deberíamos tener todos los proyectos ya listos para poder ser pagados directamente con los fondos que se le traspasan a las municipalidades. Ahí, como decía anteriormente, gran parte de las iniciativas son la conservación de los paraderos porque, como ustedes pueden saber, desde hace dos años que iniciamos un plan de conservación de los puntos de parada del sistema de transporte público que fuese un solo estándar para toda la ciudad, que no haya diferencia entre un paradero de una comuna, por ejemplo, del sector oriente con una comuna del sector sur o del sector norte, sino que todos los paraderos tengan el mismo estándar y la misma calidad de servicio para todas las personas. Teniendo todos esos contratos ya firmados, de acuerdo a los procesos de solicitación que están llevando cada una de las municipalidades, esta iniciativa de inversión, poco a poco, deberíamos ir ejecutando en mayor cantidad en los últimos meses que quedan de este año, que vendrían siendo septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Gracias, quiero ofrecer. Después viene el mismo gráfico de cómo se evoluciona, se compara el presupuesto del año pasado con este año y hay que acercar las curvas. Muchas gracias, ministra. Entiendo, estos son los dos programas que tiene la subse de transporte, ¿es correcto? No, vienen más. Viene la UCT. Falta UCT y falta CECTERA también. Así que les sugiero si podemos pasar por cada uno de esos a través de la presentación de los jefes respectivos y después pasamos a su tema. Pedro está. Sí, me permite, ministra, antes de continuar, quiero, no sé, para preguntarle a los colegas si escuchamos toda la exposición y después tomo las preguntas, si les parece. De acuerdo, presidente. Ya, adelante, por favor. Gracias. ¿UCT, Pedro? Ya, si no está Pedro, bueno. La UCT es el presupuesto que lleva menor ejecución y también un poco se dé al subtítulo 31. Que, como dice la ministra, los estudios y los proyectos parten y se demoran en partir, pero después cuando ya agarran vuelo se va gastando más plata hacia el final de año. En gasto de personal lleva el 57%. En bienes y servicios de consumo lleva casi el 40%. En el interior del fisco el 84%. Adquisición de activos financieros lleva el 9%. Pero, a ver, como resumen siempre, nosotros gastamos, nuestro presupuesto es bien austero en estos subtítulos, por lo tanto se va gastando todo. Donde más cuesta gastar, insistimos, es en las iniciativas de inversión porque muchas cosas dependen de los municipios y de las intendencias. ¿Ya? Quería aclarar también que la gestión de la UCT usa este presupuesto, pero también recursos de las regiones, de fondos regionales para habilitar, por ejemplo, instalaciones. Así que es una combinación. Esto refleja una parte solamente de la gestión completa de la Unión Operativa de Control de Tránsito en todo el país. Siguiendo más, Mónica. Ya. Después, igual que en las anteriores, está el gráfico comparativo de los dos meses. Después viene el programa de fiscalización. La Paula Flores justamente en este momento tenía una pauta en un terminal, así que yo me voy a exponer por ella. El programa Fisca, para que solo recordar, tiene lo que es propiamente Fisca, tiene la CONACET, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, que tiene que ver con los accidentes, la seguridad vial, y el laboratorio 3CB, donde se certifican y homologan los vehículos. Pero como programa es el programa 5, va todo junto. Ellos van muy bien a su gasto, llevan el 59,3% en gasto personal, casi un 40% en bienes y usos de consumo. En seguridad social son los jubilados, insisto, se van gastando, apenas se va jubilando la gente. Referencias corrientes tienen casi el 95%. Y adquisición de activos financieros, un 14%, pero esta plata, como es bastante poca, son casi 300 millones, la gastamos de aquí a fin de año. Va en su promedio, si uno se fija. Así que no hay ningún inconveniente en Fisca. Sí mencionar, pero como casi anécdota, que muchos fiscalizadores se titularon y cambian su condición contractual. Por lo tanto, en el subtítulo 21, tenemos que pedir unas platas especiales a la DIPRES, porque cuando una persona se titula, cambia su estado, ¿cómo se llama?, administrativo en la administración pública, y corresponde pagarle más sueldo, que no estaba contemplado en un inicio. A ver, perdón, si puede precisar eso, disculpe, hay una norma donde la gente que jubila se va. Ah, no, 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 disculpe, la afirmación, ministra, por su intermedio, se presta para mucha confusión. Ah, se lo explico. Estos no son las personas que jubilan, son las personas que se titulan, que estudian algo y obtienen un título. Al obtenerse título, independientemente de que sea o no relacionado con su función, acceden a una condición especial que significa un incremento de renta. ¿A eso se refería la Mónica? Entiendo. Sí, a eso me refería, disculpa, no, los jubilados van en otro camino y están en las prestaciones de seguridad social y eso está contemplado, ¿ya? Perdón, perdón, es que la información en algunos se ven así genera un problema de los informes de estrés públicos. No todas las asignaciones, primero, entiendo el error que se cometió. Segundo, ministra, entiendo que no todos quienes estudian tienen derecho a asignación de título. Entonces, vamos a pedir que después nos remitan la información para tener la precisión, porque hay un criterio que solamente se paga asignación de título cuando es un requisito para ejercer la función. Cuando es un requisito para ejercer la función, esto es una discusión, pero remítanos. Vamos a remitir. Se desculpe. Ah, perdón. ¿Me escucha mejor? Ahí sí. Sí. Ya. En general, la aplicación es más amplia que esto. Esto se ve, por supuesto, con D-Press. Le vamos a mandar todos los casos con los detalles. Gracias. Pero no es solamente el requisito del cargo. Tenemos personas que se gradúan en cosas que no tienen nada que ver con su cargo, con su función, quiero decir, y sí reciben la asignación. Está bien que nos mande los antecedentes. Esta es una discusión muy antigua. Sí. En la ley de presupuesto. Y solamente quiero indicar que esto no es discrecional para la D-Press que decida. Entonces, remítanos la información, porque este es un debate que va más allá del ministerio. Sí. Yo creo que es un debate necesario, además. Por favor, que siga. Ahí está el gráfico, que se ve que las líneas están muy paralelas, están muy justitas encima. Ya, después viene el programa 6 y aquí dejo a Cecilia Boroy. DTPR Subsidio. Buenos días, muchas gracias. Bueno, yo voy a resumir brevemente este cuadro, que hay hasta información, pero básicamente voy a partir de lo más sencillo a quizás a lo que puede ser un poquito más complejo, o lo que abarca la mayor cantidad de presupuesto. Lo primero, el gasto en personal, vamos en 56%, estamos bien, viene el servicio de consumo, 28%, también con respecto a la proyección de aquí a fin de año, logramos el 100%, y los montos importantes que tienen que ver con subsidios tienen que ver con el subtítulo 24. Y aquí tenemos varias asignaciones que no sé si alcanzan a leer en la tabla, en la primera columna, que dice asignación 511, 512, 513, 520, 21, 22 y 23. ¿Ya? La primera asignación, que es el 511, se refiere a los subsidios asociados a transporte de servicios de zonas aisladas, principalmente transporte de barcaza o que mueven carga, vehículos. ¿Ya? En este caso tenemos un set importante de subsidios y ya llevamos prácticamente el 42% ejecutado y la proyección de aquí a fin de año va a llegar al 100%. Estos no son pagos tan parejos durante el año porque incluyen algunas viajes adicionales que se agregan durante el año, que son programaciones que están estipuladas en los contratos. Por lo tanto, en la asignación 511 la proyección es gastar el 100%. El 512 agrupa, la asignación 512, que es la que tiene el 43,8% de ejecución, también agrupa todo el resto de los subsidios. Y aquí hay subsidios, hay pago de compensación por estudiantes, tarifas, rampas, hay una serie de cosas y aquí está agrupado el fuerte de lo que administra la división. Y también la proyección de ejecución es el 100%. El 513, bueno, el 512 es donde tenemos los más de 2.000 servicios subsidiados y es donde está la mayor cantidad de gasto que ha administrado por el programa 06. Después del 513 es una asignación que se agregó este año para compensar la rebaja de un tomado en regiones, llevamos el 40%. Ahora, en los próximos días, debería empezar la postulación del segundo semestre para el pago del segundo semestre. Y la proyección también es llegar muy cercano al 100% en esta asignación. El resto, que son 520, 21, 22 y 23, son los montos específicos de Transantiago. No sé si, Fernando, tú quieres especificar algo más asociado a esto. No, Cecilia. Yo solamente quisiera hacer un comentario en eso. Por favor. En el caso de Transantiago, y dada la situación de pandemia, hemos hecho alguna modificación a la forma de pago y eso ha permitido mejorar el rendimiento de los recursos y mantener el sistema operando a pesar de la falta de pasajeros. Y eso nos ha permitido que no haya sido necesario reducir frecuencias, por ejemplo, para generar espacio suficiente para las personas, mantener los sistemas operando y dentro del presupuesto que teníamos disponible. A pesar, como digo, de una recaudación que llegó a ser 90% menos el año pasado y que todavía está, en términos de las transacciones, en más o menos un 50% de lo que ha sido la demanda máxima del sistema. Así que es importante eso también y podemos entregar una minuta con la descripción de esa gestión porque ha sido importante para estabilizar las finanzas del sistema a pesar de la caída de demanda. Quizás, Ministro, solo comentar también que quizás acá los porcentajes en estas asignaciones, que son la 520, 21, 22 y 23, es difícil de verla por sí sola porque en realidad se van activando a medida que se van necesitando completas. Entonces, por eso el 521 tiene el 100%, parte el uso del 520 que va en 49,7 y cuando llega a verlo uno a uno es complejo, pero hay que verlo en su conjunto y la proyección, por supuesto, que es el 100%. Disculpe, Cecilia. Si los subsidios tienen diferente origen, tienen diferentes propósitos, me cuesta con todo respeto seguir su razonamiento de que se van encadenando, como usted dice. Quizás podría precisar más. Hay una molestia profunda con lo que ha sido la aplicación del subsidio de adultos mayores. Hay una discrepancia grande con el Ministerio. Este va a ser un tema de debate. Aquí se dice 0% ejecución. Uno no puede usar plata de otro subsidio para cubrir ese. No puede, eso es malversación de fondo. Y quizás nos pueden explicar mejor cómo lo están presentando, porque aquí esto puede prestarse para interpretaciones un poco felices si no se presenta de mejor manera. Se le ofrezco la palabra para que esto pueda quedar claro en la presentación. Es la única que he hecho en el transcurso del año. De la misma forma, los subsidios especiales adicionales tienen razones. Entonces, lo contrario es preguntarse por qué ya cumplió ocho meses del año, no se ha gastado ni un peso. Es complejo. Entonces, le pediría que lo puedan presentar, aunque nos devoremos un momento para que no se preste para confusión. Ministro. Si me permite, senador. Obviamente, los subsidios de adultos mayores... ...regiones. Ah, a ver. Uf, ¿qué hago? Ahí sí. Por las bajas de demanda, ha sido muy difícil, por ejemplo, precisar el número de pasajeros actualizado, de manera que se ha trabajado con datos de referencia, y se ha pagado anticipado a los operadores. Esos pagos partieron tal como estaba previsto. Y se han mantenido, obviamente, este año también, y eso es lo que aparece acá. Pero hay un pago anticipado. Y Cecilia puede explicar mejor. Aquí, este es un subsidio que se entrega a todos los operadores, basta con que estén registrados solamente. Y en todos los casos hay un monto determinado, que es el que se ha... Y por supuesto que podemos entregar todos los detalles. Cecilia. Sí, gracias, ministra. Si se fijan en la asignación 513, que tiene que ver con rebaja tarifa de adultos mayores en regiones, ahí sí hay una diferenciación, hay un gasto asociado exclusivo a esto, y que tiene que ver con lo que comentaba la ministra, y que sí está diferenciado. Y no se activa en cadena como en la otra situación que ahí Fernando lo va a poder explicar. En el caso de regiones, se abrió un proceso de postulación del primer semestre, que ya está cerrado, y se va a iniciar un proceso este segundo semestre, ahora en los próximos días, donde efectivamente hay una verificación de que la máquina sigue operando, de que esté vigente, de los montos, una verificación de montos, y una serie de aspectos que se hacen presentes al momento de postular, y el segundo pago, por supuesto, que se va a ejecutar en los próximos meses, posterior a la etapa de postulación que se abre. La etapa de postulación es bastante larga, porque muchas veces pasa que los operadores postulan y les falta algún antecedente, los ayudamos en ese sentido, extendemos un poco los plazos para que puedan postular o ingresar los antecedentes que faltaron. Entonces, en ese sentido, todas las postulaciones que ingresan correctamente, por supuesto que tienen un pago antes que las postulaciones que tienen que ser rectificadas de alguna manera. Y ese proceso, como les digo, de este segundo semestre, va a partir ahora en los próximos días. Y ahí, Fernando, si me puedes ayudar para el caso del 523. Antes de eso, Cecilia, perdón, antes de eso, Cecilia, le pediría que no hagan negar los antecedentes específicos, porque no se ve bien esta forma de presentar los datos si no hay datos complementarios que se puede mal entender. Entonces, creo que para efecto del registro nuestro, sería mejor que usted nos complemente la información aquí. Sí, podemos entregarlo por región, además, y la forma en que se ha pagado. Es que la inquietud es el 523. Sí. Entonces, parece... Senador, sí. Senador, si me permite. Exacto, adelante, por favor. La rebaja de tarifa de adulto mayor en el sistema de transporte público en la ciudad de Santiago está activo desde el primero de julio del año 2020. Este es un sistema electrónico, no requiere inyectarle subsidio a los operadores. Se ve automáticamente en cada vez que un adulto mayor paga su tarifa y que lo hace en un 50% de la tarifa de buses que está establecida, que es 700 pesos, por ende, pagan 350 pesos y eso se ve reflejado diariamente. Es un beneficio que se entrega desde, como dije anteriormente, desde el primero de julio de 2020 y está activo. Eso se ha ido... Se trabajó en su momento con las distintas entidades tecnológicas y para lanzarlo en tiempo y forma. Que no existan los recursos acá plasmados como ejecutados es netamente por una asignación que realiza la DIPRES a la hora, en el momento, mejor dicho, cuando nosotros solicitamos los decretos, la autorización de los decretos de pago. ¿Ya? Quincenalmente, el sistema de transporte público de la ciudad de Santiago, a través del administrador financiero Transantiago, le paga a los operadores de buses y de forma mensual le paga a cada uno de los servicios complementarios. ¿Cómo opera esto? Es que nosotros, en el directorio de transporte público metropolitano, emitimos un decreto de pago. Ese decreto de pago va a la asignación de recursos de la dirección de presupuestos y posteriormente va a la toma de razón previamente se ejecuta el pago. ¿Ya? La asignación de recursos de cual los subtítulos, llámese 520, 21, 22, 23, es algo que realiza directamente la dirección de presupuesto y son ellos los que van asignándole cada uno de estos decretos a estos subtítulos y como bien decía la Cecilia, normalmente, como se ha ejecutado desde los inicios de Transorteago, desde que existe el subsidio, se van consumiendo las cuentas una por una y después van tomando la siguiente. No se trata de que el beneficio no esté activo. Por origen, este es un beneficio que está activo desde el 1 de julio del 2020 que fue muy bien recibido por todas las personas y directamente pasa por un tema de asignación de los recursos por parte de la dirección de presupuesto. Y también vamos a entregar el detalle de todas las transacciones que han tenido este beneficio porque a diferencia de las regiones, como acá es una tarjeta especial, la tarjeta VIP adulto mayor que se entregó, se sigue entregando gratuito, en forma gratuita y a domicilio, tenemos el registro de todas las transacciones que se han hecho bajo esa condición. Así que, como dice Fernando, una cosa es la clasificación presupuestaria de estas cuentas que depende más bien de cómo DIPRES va cargándolo y otra cosa es la ejecución real del beneficio que naturalmente lo vamos a entregar con todos los detalles de su ejecución. Muchas gracias. Para agregar, solamente para cerrar, senador, nosotros tenemos un track record desde el primer día del beneficio y hemos visto cómo se han ido entregando las tarjetas de beneficio como también el uso de ellas. Es súper importante reforzar de que, a diferencia de regiones, no se entrega el subsidio previamente, sino que esto es exposto, ya que el beneficio automáticamente de hacer un pago electrónico, el usuario lo percibe en el momento. ¿Cuándo es una menor recaudación del sistema más que una inyección de recursos? Ministro, mire, yo no estoy reviviendo el debate de la discrepancia de cómo la región metropolitana se lleva el 60% de subsidio adulto mayor de PERSU lo que se lleva al resto del país. Ese no es mi punto. Mi punto es que ponen cero ejecución. se presta por una interpretación inadecuada. Prefiero que consideren por el momento que nos pongan que no tienen información en vez de que pongan porque la interpretación que se va a prestar en un año como este no creo que es el que ustedes quieran. Ese es el punto al que estoy apuntando porque dice cero por ciento de ejecución. Claro, en esa cuenta presupuestaria, tal como dijo Fernando DIPRES es el que hace los cargos pero yo creo que tiene razón usted en que se presta para una lectura directa como que no hubiéramos entregado el beneficio y eso no es así. Y además puede interpretarse como un mal uso de recursos porque esto que hace la DIPRES no es por decisión de ustedes. No, no es por decisión nuestra. Efectivamente es el punto que estoy tratando de cubrir. Y nosotros lo acogemos totalmente. Adelante. Senador, si me disculpa, yo a las diez voy a tener que retirarme de la reunión. Sigue todo el equipo pero tengo que salir a esa hora en punto. Veamos si es que pueden hacer las otras presentaciones con cierta celeridad. Ya. Gracias. El programa siete que es el programa de desarrollo logístico lleva también un gasto en su promedio. El gasto en personal lleva el 55%. Viene uso-consumo el 6,5% pero son casi 200 millones en total y llevan 12% pero lo van a gastar de aquí a fin de año. Transferencias corrientes del 90%, 92%. Aquí uno financiero es el 10% pero también es poquita plata se gasta. Va en promedio, va a gastar sus recursos. Ya. Después viene Sextra y dejo para eso a Giselle que es el último programa de la Subsecretaría de Transporte. Muchas gracias Mónica, buenos días. Perdón, disculpe, a mí me gustaría si le puedo suspender su presentación porque me gustaría que la ministra esté en una parte de telecomunicaciones porque ella se nos va a tener que ir. Ok, sí. Disculpe y después vemos Sextra, disculpe que la interrumpo. No, no hay problema. Pero aquí está toda la discusión del proyecto Última Mía donde hay mucha interrogante, ministra, entonces vamos Fernando, perdón, Pancho. Subsecretario. Muchas gracias presidente, saludable y con su intermedio al senador Alejandro García Huidobro y a la diputada Sofía Cid a la Secretaría Legislativa de la Comisión de la Quinta Subcomisión Especial Mixta. Pasamos en estos momentos a cuenta de la ejecución presupuestaria al treinta y uno de julio de este año veinte veintiuno lo más rápido posible para llegar a la parte final que es lo más relevante en términos generales nosotros tenemos una ejecución presupuestaria al treinta y uno del mes de julio de un diecisiete por ciento es obviamente un porcentaje bajo sin perjuicio de ello del punto de vista de las transferencias que vamos a ver en los capítulos correspondientes en este segundo semestre del veinte veintiuno obviamente que se produce una ejecución mayor. Ahora presidente para ir lo más rápido no es cierto a los proyectos vamos a pasar a la próxima lámina de el gasto en personal el subtítulo veintiuno está acorde con una proyección anual un cincuenta y siete punto noventa y tres por ciento considerando todas las restricciones del oficio circular quince de la dirección de presupuesto sobre todo en el tema de los viáticos y de otros gastos relativos a los funcionarios. En el próximo subtítulo en el subtítulo veintidós bienes y servicios de consumo también se ajusta la proyección realizada de manera anual por la subtel y básicamente acá lo que hay que señalar es que respecto a los estudios e investigaciones corrientes hay un gasto que está proyectado para los próximos meses respecto a los cargos de acceso que los cargos de acceso básicamente el sistema de peaje respecto al término de las llamadas de voz que está establecido la ley general de telecomunicaciones y es un proceso que se realiza cada cierto tiempo en este caso referido a las compañías CEMET GTD y Entel y que tienen su costo involucrado por eso es que en estudios solamente llevamos el veintiocho punto dieciocho por ciento de la ejecución y respecto a capacitación y perfeccionamiento hay algunas acciones referidas al tema de la tecnología 5G que estamos realizando y que van a tener una mayor en los próximos meses del segundo semestre del veinte veintiuno respecto al próximo subtítulo subtítulo veintinueve también está relativamente en línea con lo con lo pronosticado un cuarenta y uno coma cero uno por ciento de la fecha y por cierto que se estima una ejecución del cien por ciento al treinta y uno de diciembre del veinte veintiuno vamos al próximo inmediatamente esto obviamente relativo a los la actualización de los proyectos informáticos respecto a la iniciativa de inversión proyecto fibra óptica nacional hasta el momento tenemos una ejecución del cero concierto sin perjuicio de ello respecto a un pago de fibra óptica de la macro zona sur recordemos que eso es lo que corresponde a la compañía telefónica dado que fue la única macro zona adjudicada por esta empresa sin perjuicio de ello las otras cinco macro zonas se las adjudicó WOM respecto al proyecto fibra óptica nacional que sin lugar a duda es un proyecto muy potente desde el punto de vista de lo que significa del despliegue de fibra óptica en las dieciséis regiones de nuestro país en este caso particular cabe señalar que fibra óptica nacional va desde la región de Arica Parinacota a la región de los lagos y después es un proyecto distinto la fibra óptica austral la que va desde la región de los lagos a la región de Magallanes y Antártica Chile 21 de diciembre son cuatro mil quinientos veintitrés millones para la empresa telefónica en función del despliegue de la fibra óptica y respecto al proyecto de pasos fronterizos cabe señalar que hay un pago de casi ochocientos millones de pesos para este segundo semestre el mes de diciembre de este año respecto al a la única área o zona donde fue adjudicado este proyecto cabe señalar que se trata de dotar de fibra óptica a dieciséis pasos fronterizos de nuestro país donde es fundamental que contemos con infraestructura digital de punta esto va a beneficiar sin lugar a duda a las localidades a pequeños pueblos que están dentro de el trazado que las empresas en cuestión están proponiendo nosotros vamos a volver a hacer de acuerdo a lo que se tomó el acuerdo ¿no es cierto? en el consejo del fondo de desarrollo de las telecomunicaciones para las zonas norte y para la zona centro por lo tanto va a haber un nuevo proceso de licitación que se declaró desierto durante el último proceso que fue hace un mes atrás y nos vamos al subtítulo treinta y tres que son las transferencias de capital ¿no es cierto? desde el fondo de desarrollo de las telecomunicaciones y acá presidente es muy importante hacer un breve resumen de cada uno de los elementos que ahí se señalan muy relevante el proyecto que dice relación con Wi-Fi Chile Gov dos punto cero acá lo que estamos haciendo básicamente es que en las dieciséis regiones del país priorizamos mil doscientas nuevas zonas para dotarlas de Wi-Fi es un Wi-Fi público estamos hablando de plazas estamos hablando de multicancha de parques de caletas de gimnasios municipales ahora bien nosotros consideramos mil doscientas zonas pero a la fecha se adjudicaron quinientos ocho por lo tanto en la práctica significó un cuarenta y dos casi un cuarenta y tres por ciento de las zonas adjudicables en total y esto significó la práctica que se había considerado un monto máximo de subsidio de ocho mil trescientos millones de pesos pero dado que se trata solamente del cuarenta y tres por ciento estamos considerando la transferencia de tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones de pesos respecto al segundo punto presidente conectividad para la educación veinte treinta esto es un proyecto que tiene su origen en el año dos mil once donde se dotó a una cantidad importantísima de establecimientos educacionales municipales y subvencionados de la conectividad necesaria que en aquella época era una tecnología por cierto que hoy día ha quedado dentro de todo desfasada y es por eso que en conjunto con el ministerio de educación estamos dotando de fibra óptica a diez mil ochenta y seis establecimientos educacionales municipales subvencionados a lo largo de nuestro país este es un proyecto que nosotros por cierto tiene proyectado tal como aparece ahí en la imagen de un cien por ciento al treinta y uno de diciembre de este año en los próximos días con la ministra y con el ministro de educación vamos a dar por inaugurado algunos de los establecimientos educacionales y esto va a permitir sin lugar a duda que el proceso educativo en diez mil establecimientos educacionales en nuestro país vaya acorde con una solución tecnológica de estos tiempos básicamente la gran mayoría de fibra óptica sin perjuicio que en función de la lejanía de la ubicación geográfica tenemos también considerado otras soluciones en el caso de establecimiento educacional a los cuales no se puede llegar a través de fibra óptica respecto del tercer proyecto presidente de fibra óptica nacional FON algo señalamos al respecto pero en términos muy generales se trata básicamente de la construcción de cerca de nueve mil kilómetros de fibra óptica a nivel nacional ¿no es cierto? dividido en seis macrozonas ya habíamos hecho referencia que la empresa WOM se adjudicó la macrozona de Arica Parinacota la macrozona norte la centro norte centro y centro sur y la empresa telefónica empresas chile se adjudicó la macrozona sur y en este sentido es relevante presidente porque esto va a permitir en la práctica que tengamos sistemas independientes en cada una de las regiones y que conecten cabeceras comunales con la respectiva capital regional y ahí viene a continuación ¿no es cierto? proyectado en este diseño el proyecto última milla que usted presidente hacía referencia respecto a FON cabe señalar que se ha generado un ahorro desde el punto de vista de que el subsidio máximo disponible era de 86 mil millones de pesos el subsidio adjudicado a la fecha considerando las seis macrozonas es de 75 mil noventa y tres millones de pesos por lo tanto alcanzamos al 87% del subsidio máximo disponible y dentro del flujo de pagos proyectado para este segundo semestre está la primera cuota del informe de ingeniería ¿no es cierto? con un 25% de subsidio adjudicado y también respecto al segundo llamado vamos a pagar el anticipo del 20% respecto a la macrozona sur siendo la primera las cinco macrozonas las señaladas anteriormente respecto al cuarto proyecto fibra óptica austral esto nosotros hoy día estamos desplegando los troncales tanto en la región de Aysén como en la región de los lagos hacemos referencia a lo que se llama el FOA 4 y FOA ¿qué es lo que es? en el fondo es un despliegue de redes de fibra óptica de alta capacidad para el transporte de datos en 18 comunas australes del país tenemos que en el caso del FOA 2 existe ¿no es cierto? una troncal submarina que se adjudicó en su momento a la empresa CTR y que cuenta con inicio de servicios desde el mes de diciembre del año 2019 y en el caso de la troncal terrestre Magallanes fue adjudicada a la empresa conductividad austral y cuenta con inicio de servicios desde enero del año 2020 respecto a la troncal submarina hoy día cuenta mi disculpa presidente pero me tengo que retirar los lamento mucho es que es un compromiso que tomé hace muchos meses de una ceremonia en que tengo que entregar premios muy bien es presencial presencial en parte así que le pido mil disculpas pero tengo que salir ahora también ministro muchas gracias hasta luego muchas gracias hasta luego subsecretario a usted nos vamos a interrogar después sobre el punto adelante perfecto muchas gracias presidente retomo respecto a fibra óptica austral los troncales Aysén y los lagos estábamos haciendo referencia respecto a la troncal submarina que fue adjudicada a la empresa CTR hoy día cuenta con las siguientes compañías ¿no es cierto? que están utilizando esta troncal que es telefónica Antel Claro y GTD y por su parte la empresa conectividad austral solamente cuenta hoy día con la compañía Claro quien está haciendo uso de su servicio a este respecto presidente y dada una solicitud transversal de la región de Magallanes nos hemos puesto contacto con el gobernador regional hemos estado en contacto con diversas instituciones nosotros lo que estamos haciendo hoy día es generar reuniones de acercamiento entre la empresa conectividad austral y las distintas concesionarias de servicio público telefónico de servicio público de transmisión de datos hemos organizado estas instancias ya lo hicimos en su oportunidad con la empresa CTR nos interesa eso sí que se cumplan todas las normativas establecidas por la Fiscalía Nacional Económica eso ya lo hemos señalado y lo importante acá presidente es distinguir que en el caso del FOA 4 el monto de subsidio máximo disponible fue de 6.567 millones y la adjudicación de los troncales a propósito de Aysén y Magallanes se realizó por un monto de subsidio total de 6.138 millones lo que representa en la práctica un 93.4% respecto del máximo disponible y ya terminando sistemas de transmisión de televisión digital se puede ver ahí justamente en penúltimo sin más antepenúltimo nosotros hoy día desde la subsecretaría de telecomunicaciones presidente estamos subsidiando sistemas de transmisión para la implementación de la televisión digital pero dirigido exclusivamente obviamente a canales regionales y canales locales esto lo que busca básicamente es apoyar el proceso de migración de la tecnología analógica a la tecnología digital se ha establecido como plazo perentorio el año 2024 sin perjuicio de ello es importante señalar que ahí nosotros tenemos ¿no es cierto? importantes recursos que van justamente en la línea de apoyo a los canales regionales y locales sin perjuicio que tenemos como señalaba anteriormente una fecha que dice relación con las capitales regionales que ya está establecido de acuerdo a los decretos supremos correspondientes son 35 canales presidente que han recibido el apoyo para apoyar el proceso de migración de la tecnología analógica a la digital esos son los temas presidente y por último hay otros gastos del fondo de desarrollo de las telecomunicaciones que dice relación con temas más relativos a personal y por último el administrador de banda ancha ese es el único gasto por así llamarlo que está conectado al proyecto conectividad para la educación y y que obviamente es asumido por la subsecretaría de telecomunicaciones todo lo que dice relación con conectividad para la educación son recursos transferidos desde el mideneduc a la subtel para luego ¿no es cierto? ser transferidos a su vez a los distintos proveedores en estos 10.000 establecimientos educacionales eso es presidente en términos globales y señalar que respecto al proyecto última milla son recursos que están ubicados en los distintos gobiernos regionales a la fecha ya llevamos de las 16 regiones 10 consejos regionales que han aprobado esta transferencia de recursos desde los gobiernos regionales a la subsecretaría de telecomunicaciones para así ¿no es cierto? llevar a cabo los procesos de licitación correspondiente con trazados que han sido previamente acordados con el gobierno regional en cuestión no ha sido por cierto un proyecto diseñado a nivel central sino que después de muchos meses de trabajo en cada una de las regiones se ha propuesto llegar a la mayor cantidad de lugares en base y considerando a la fibra óptica nacional pero que va a permitir en la práctica que llegue una solución de fibra óptica que nos va a permitir ¿no es cierto? un elemento tan fundamental que es la conectividad de fibra óptica en la gran mayoría ¿no es cierto? de las comunas de nuestro país eso es en términos generales presidente muchas gracias de subtele este es todo el presupuesto yo me gustaría antes que volvamos a secta plantear que la forma de presentación indica que no se ha ejecutado ni un peso subsidio de wifi ni un peso del proyecto fibra óptica nacional ni un peso de fibra óptica austral esa es la información que nos están entregando y que es distinto a lo que se relata de repente de la presentación subsecretario yo le pediría que puedan y en un momento usted comenzó a usar porcentajes de subsidios que no se condicen con lo que nos están presentando aquí quizás es la diferencia entre ejecución julio y el hecho que estamos en el mes de septiembre le pediría que reconsideren la información que nos están entregando en ese sentido porque no se lo que usted relató no se condice con el papel que nos están presentando ese sería mi primer punto y creo que sería mejor hacerlo la documentación es pública entonces y lo segundo es indicar que respecto de pedirle la información usted dice que 10 de los CORE han aprobado los recursos para que ustedes puedan avanzar en la ejecución y por ende 6 no lo han hecho le pediríamos que nos puedan informar que 10 consejos regionales si lo han presentado que 6 no lo han presentado respecto al proyecto última mía y de los 10 que si lo han aprobado cuáles se han licitado o no se han licitado y cuántos van a alcanzar a licitarse este año porque estos son recursos que se pelearon especialmente para un financiamiento de este año que son plata de Transantiago y ahí tenemos una discusión con la DIPRES de dónde quedan estos recursos si no se ejecutan debidamente lo cual parece que es lo que va a ocurrir no se van a gastar este año entonces le pediríamos que nos puedan remitir la información complementaria por favor presidente señor García Huidobro señor Alejandro muchas gracias una consulta si pudiéramos hacer inmediatamente las consultas al subsecretario aprovechar y saludarlo yo quisiera consultar qué está pasando con los decretos respecto a 5G porque me da la impresión que estamos con algún atraso creo que Contraloría había devuelto algunos decretos entonces me gustaría saber efectivamente qué está ocurriendo con el fin de acelerar justamente este proceso que es fundamental para el desarrollo del país muchas gracias ¿se siente? perdón ahí sí subsecretario me gustaría consultarle en forma complementaria sobre el programa este de wifi que es tan importante usted ha destacado su valor para facilitar el acceso en diferentes lugares en diferentes zonas más de 1200 zonas consultar si tienen contemplado la isla de Pascua en esta materia hay una situación histórica donde ellos han reclamado lo que consideran un maltrato por el área de telecomunicaciones esto es una reivindicación histórica de los pascuenses dado que ellos llamaban perdón cuando uno llamaba del continente a Pascua era local cuando llamaban de Pascua para el resto del país era larga distancia siempre se han sentido discriminados y en un momento se sugirió que sea buscar una forma entre comillas de compensación con este programa wifi para poder iluminar la isla por todo el impacto turístico que tiene dejo planteado la consulta complementaria don Francisco tiene la palabra muchas gracias presidente respecto al punto señalado por usted claro yo quiero indicar respecto a sobre todo el subtítulo 33 nosotros tenemos una proyección y quizás justamente a propósito de la información entregada en algunos momentos poder haber hablado de la ejecución proyectada el 31 de diciembre del 2021 respecto por ejemplo al tema del FON hay un pago que está indicado para el mes de septiembre de este año 2021 por 13.119 millones y en el caso del FOA llega un porcentaje en octubre el 40% y el 60% restante en el mes de diciembre de este año por un total de 3.682 millones así que si cometí alguna imprecisión en ese sentido pido las disculpas del caso pero el establecimiento que hay respecto a cada una de las líneas obviamente dice relación con la proyección y con el trabajo que estamos realizando en la subtel presidente respecto a la consulta que hizo el senador Alejandro García Udobro cabe señalar por su intermedio que estamos esperamos nosotros terminando el proceso justamente de toma de razón de los decretos correspondientes hay que indicar que en el mes de agosto del año pasado 2020 y concluyó en diciembre enero de este año se adjudicó la licitación de espectro para el despliegue de esta nueva tecnología móvil que es el 5G y a este respecto acabé de señalar que hemos realizado un trabajo con el Contralor General de la República para la toma de razón de los decretos en cuestión estamos hablando de la banda AWS la banda de 700 y 2.6 nosotros esperamos a la brevedad posible que se tome razón al menos de la banda AWS 703.5 sin perjuicio de que posteriormente la banda de 2.6 pueda ser tomada razón por parte de la Contraloría como digo hemos ido apurando el proceso hemos ido despejando ciertas dudas que hubo en su momento por lo tanto no tenemos una fecha precisa y exacta pero lo importante es que la semana pasada recibimos la información de que toda la justificación técnica respecto a las dudas planteadas por Contraloría en relación a AWS y 3.5 ya fueron despejadas por lo tanto reingresamos los decretos en cuestión y esperamos que los próximos días ya puedan ser tomados de razón y para posteriormente realizar la publicación en el diario oficial ya eso es muy relevante y acá para nosotros es absolutamente fundamental tener lo antes posible la red de 5G instalada recordemos que hay 366 localidades de nuestro país que en la banda de 700 se van a ver beneficiadas localidades que hoy día no cuentan con conectividad o con niveles muy básicos incluso de 2G van a tener una conectividad móvil de voz y transmisión de datos de 4G avanzada por así llamarlo y eso justamente gracias a este proceso de licitación hemos estado en contacto con las distintas compañías y también con los alcaldes cosa muy relevante ya sabemos la ubicación precisa y exacta de infraestructura correspondiente y es muy importante a este respecto y en relación presidente de un segundo respecto a wifi chile goc 2.0 efectivamente isla de pascua no está en el proyecto de wifi chile 2.0 porque no hubo un requerimiento de la isla para zona wifi sin embargo yo creo que es muy relevante indicar presidente que justamente en el proceso de 5G hay dentro de las 366 localidades por ejemplo el caso de la isla Juan Fernández y también está considerada dentro de estas 366 localidades isla de pascua con una solución de transmisión de datos y voz no cierto particular y especial no tenemos ningún inconveniente en dar a conocer más antecedentes respecto a este proyecto a la brevedad posible porque yo creo que es muy relevante también que la comunidad conozca cuáles van a ser los avances a propósito del despliegue de 5G respecto a la baja ejecución de los subsidios de wifi 2.0 presidente a propósito de su consulta claro nosotros proyectamos que el 31 de diciembre este año vamos a ejecutar solamente o haber ejecutado el 8.87% pero esto se ha debido principalmente porque obviamente se ha declarado desierto o no ha habido el interés suficiente y necesario por parte de las empresas para presentar distintos proyectos recordemos y lo señalamos en su oportunidad eran más de 1500 localidades perdón 1200 localidades y hemos sido capaces de adjudicar durante este año porque ya no no tenemos un nuevo llamado 508 localidades específicas no cierto llámese dentro de las comunas orientado a plazas multicanchas parques caletas y gimnasios municipales efectivamente acá va a quedar una cantidad de recursos que no no van a ser ejecutados en este año sin prejuicio de ello es importante señalar presidente que a través de distintas acciones nosotros estamos intentando llegar de la manera más potente posible todo lo que diga relación con la conectividad que es absolutamente fundamental en las distintas hoy día comunas que no tienen conectividad suficiente y que nos parece relevante que puedan tener un programa como este como wifi 2.0 que vaya avanzando en las distintas localidades eso es presidente en términos generales lo que puedo señalar sin prejuicio de que vamos a hacer llegar a la comisión la información respecto a los consejos regionales que ya han aprobado el proyecto última milla cuáles hasta la fecha no y la información complementaria que usted nos ha solicitado presidente muchas gracias subsecretario disculpe lo que voy a decir no quiero que suene a ninguna crítica su gestión usted asumió hace poco tiempo entonces no quiero cargarle la mano disculpe la forma de decirlo media coloquial pero el 8% de ejecución presupuestaria en el subsidio wifi pareciera que hay una dificultad de parte del ministerio en esto y por ende un poquito alarmante y si los datos son como usted indica no se va a ejecutar este año algo tan importante pediría que nos puedan contar cómo pueden tratar de mejorar la solución el 8% de un programa de 8 mil millones de pesos que es para los usuarios que más se benefician son personas de ingresos diversos pero normalmente no muy altos para usar wifi en espacios públicos es preocupante y pedirle que incorporen y exploren cómo hacer algo especial para las zonas como Isla de Pascua que en verdad los costos allá de las telecomunicaciones son altísimas comparativamente la mayor parte la mayor parte de la oferta que están recibiendo domiciliaria las personas son a través de empresas contratistas que cobran muchísimo y es en una zona de un interés turístico le pediría que puedan hacer un esfuerzo contemplar como y contarnos por qué no pueden hacer o no han planificado hacer otras licitaciones a este efecto es preocupante lo quiero decir bien honestamente si nos pueden mandar la información y después ver cómo se incorporan territorio en particular los turísticos para este wifi que son tan importantes para reactivar la economía en el corto plazo entiendo que tendríamos extra el tema pendiente para volver a transporte gracias presidente sí subsecretario no sé si puede dejar de compartir la presentación para subir la anterior ahí sí se ve se ve bien la voy a poner en un poquito más más grande aquí ya partí de cero voy a avanzar hasta el programa cero ocho ahí se ve bien sí se ve muy bien gracias perfecto muchas gracias bueno nosotros en el subtítulo veintiuno la verdad es que vamos bien vamos a ejecutar el total en el subtítulo veintidós que de gastos corrientes y también de algunos estudios más bien de orden metodológico y de investigación vamos bien y también la proyección es que vamos a gastar el cien por ciento en cuanto al subtítulo veintinueve también estamos casi en el sesenta por ciento y también tenemos planificado gastar el y ejecutar el cien por ciento en cuanto a las iniciativas de inversión aquí contar un poco si podemos mirar el subtítulo treinta y uno que es iniciativas de inversión y el treinta y tres transferencias de capital sumando ambos montos son todos iniciativas de inversión y que con respecto al presupuesto histórico de la secta la verdad es que es casi el doble de lo que que se nos asignaba y esto tiene que ver con fondos para la reactivación son fondos FED asociados al COVID y dentro de esas iniciativas varias de ellas no podemos ejecutarlas como secta dado nuestras funciones que tienen que ver con diseño y ejecución de proyectos por lo tanto lo que hicimos es generar convenios de transferencia de capital a los serbios de las distintas regiones hoy en día estamos gestionando cuatro convenios con dos estudios y estamos a puertas de generar otros y cuál es la ventaja también de esos convenios es que una vez que se transfieren son montos altos ya aparece ejecutado como parte de nuestro presupuesto y por otro lado en las iniciativas de inversión también desde ahí vamos a generar un convenio para una parte pero nosotros apuntamos a gastar el 100% o prácticamente el 100% si bien la ejecución es baja en porcentualmente como digo es bastante en cuanto a cantidad superior a años anteriores son todos estudios ya que están en licitación y nos quedan algunos estudios en licitación pero que no tienen ejecución comprometida por lo tanto vemos que que bueno a veces sucede que no se ejecuta el total porque hay proyectos que se que bueno se declaran de ciertas las licitaciones y también hay un monto bajo que tiene que ver con ciertos estudios que tuvimos que suspender producto de la pandemia por no poder realizarse como son las encuestas de origen destino de viaje que obviamente al no estar en situación normal en las ciudades no es posible realizar las encuestas o finalmente serían recursos que o sea estudios que no nos servirían por lo tanto nosotros esperamos poder ejecutar casi el 100% y como lo muestra este gráfico es eso lo que apuntamos y bueno con respecto al año anterior tiene que ver un poco con lo que le estoy contando eso sería para el caso de de secta muchas gracias directora muchas gracias senador faltaría ahora la JAC la Junta Aeronáutica Civil buenos días aquí estoy don Martín ¿cómo está? me gusta saludarles igualmente por su intermedio saludo también al senador García Huidoro y la diputada sí muy buenos días voy a pasar a compartir la presentación bueno aquí voy a ir directo a las láminas con el tema de la ejecución el presupuesto de la Junta Aeronáutica Civil es bastante acotado con respecto a las otras subsecretarías de 1215 millones para el año 2021 de lo cual tenemos ejecutado un 52% 52,5% que son aproximadamente 656 millones el 82% de nuestro presupuesto es temas de personal y en eso vamos bastante alineados con la ejecución 2020 y esperamos llegar a fin de año a una ejecución cercana al 99% hubo algunos pequeños retrasos en algunas contrataciones producto de la pandemia pero ya estamos recuperando y a fin de año vamos a lograr ejecutar como les decía el 99% en cuanto a bienes al subtítulo 22 bienes de servicio de consumo vamos en una ejecución de aproximadamente el 34% lo que es superior al año pasado y que esperamos también que se vaya a llegar a un aproximado mayor al 95% 96% del año anterior tiene que ver esto principalmente con algunos en el fondo retrasos de ciertos presupuestos de viajes que tiene la Junta de la Náutica Civil pero que ya vemos que para la temporada de fin de año se tendrían que recuperar y asistir a algunas negociaciones internacionales por último en el subtítulo 29 que es un presupuesto de aproximadamente 14 millones en el fondo nos falta comprar algunas licencias que se van a realizar durante el año por eso se ve una ejecución tan baja del 9,44% pero tiene que ver con que esas licencias hoy están activas y en la medida que se van venciendo tenemos que ir comprando tiene que ver principalmente con el funcionamiento interno de la Junta eso es todo nuestro presupuesto presidente cualquier duda muchas gracias quiero ofrecer la palabra en general a los colegas si tienen alguna consulta sobre el área de transporte se ofrece la palabra presidente señor senador don Alejandro García Huidobro tiene la palabra muchas gracias agradecer todas las exposiciones de quienes están con nosotros hoy día en primer lugar respecto al subsidio al transporte regional me gustaría saber si nos pudieran entregar la información por región porque viene por lo menos la información que han entregado en este momento es global yo me gustaría si pudieran entregar esa información por región otra consulta respecto a esto hubo algunos transportes que obviamente estuvieron suspendidos me gustaría saber efectivamente cuáles fueron suspendidos por ejemplo hay subsidios para transporte aéreo para algunas localidades barcaza etcétera y hubo regiones que estuvieron sin comunicación prácticamente entonces me gustaría saber si efectivamente esos recursos se entregaron no se entregaron cuál es la situación de ese tipo obviamente porque hay contratos entonces me gustaría que nos pudieran se pudieran explayar un poquito más y lo otro en general qué porcentaje es decir qué ha pasado respecto al trabajo presidencial en el ministerio y en las distintas instituciones me gustaría saber efectivamente si esto si nos pudieran entregar más o menos qué está ocurriendo o qué ha ocurrido durante el actual presupuesto de este año muchas gracias muchísimas gracias me gustaría a mí pedirle cierta información a la subsecretaría de transporte no sé si está el subsecretario con nosotros se encuentra de vacaciones el ya regresa el 16 de septiembre pero nosotros tomamos nota está bien son vacaciones largas está bien la explicación agrava la falta dicen no se preocupe mire yo quiero preguntar dos cosas en transporte uno cámaras UOTC y proyectos de homologación para las cámaras es un tema que conversamos en el pasado no puede ser que el Estado tenga una cantidad de cámaras como la que tiene el sector de transporte y no se coordinen y se homologuen con las otras cámaras que hacen y que financia el Estado en particular el Ministerio del Interior y que esas cámaras estén a disposición para efectos de temas de seguridad yo quiero dejarlo planteado señora Mónica esto es una un tema que se conversó en el pasado se dijo que se iba a abordar y de la información que yo he recaudado no existe información pública quizá quizá existe información no necesariamente pública les pediría que nos puedan plantear eso porque el próximo a final de mes cuando vengan a pedir presupuesto a mantener dificultades y esto no ha avanzado bien porque es una inquietud lo segundo en relación a el trabajo de don Fernando Saka yo creo que sería muy importante que nos puedan complementar información de qué es lo que está ocurriendo qué evaluación tienen si es que el dato existe con el proceso tan valioso que ha habido de incorporación de buses eléctricos y cómo eso puede proyectarse a futuro en términos de costos comparativos yo entiendo que es un tema nosotros tuvimos una discrepancia hemos tenido una discrepancia de algunos integrantes del congreso con el ejecutivo respecto a cómo hicieron los procesos de licitación tanto el cambio de estructura de flota provisión de flota y operadores no quiero revivir esta discusión hoy pero sí me imagino que a esta altura respecto a los buses eléctricos que se han ido incorporando siendo nosotros hoy probablemente el segundo o tercer país en el planetario con cantidad de transporte público que sean eléctricos y quizás tengan algunas proyecciones es para preparar la discusión de presupuesto el próximo año planteado quizás son estudios que han hecho son las principales consultas de transporte en esta materia le ofrezco la palabra señora Mónica no un poco contestándole al señor Huidobro el tema de la gente igual le voy a mandar el informe pero en estos momentos nosotros estamos con dotación cumpliendo los aforos a toda la gente que pueda venir presencial está viniendo salvo con las restricciones de aforo que nosotros tenemos la HAC que nos ha supervisado y ha sido bastante exigente porque nosotros tenemos muchas plantas libres que incluso pusimos separadores pero aún teniendo separadores no nos deja tener uno al lado de otro pero como subsecretaría hemos cumplido creo que bastante bien el trabajo presencial también decir que estaba Pedro Vidal no sé si puede contestar lo que consultó el senador ¿estás ahí o no? Sí, acá estoy sí está don Pedro tiene la palabra muchas gracias presidente efectivamente hemos estado trabajando intensamente en lo que usted mencionó en lo que nosotros llamamos interconexión de sistemas de cámaras felizmente nos ha ido bastante bien estamos en trámite en un convenio con varias municipalidades sobre todo las que tienen muchas cámaras así que es un proceso que ya iniciamos tanto con municipios como con autopista concesionaria donde también ahí estamos integrando cámaras y estamos haciendo también un proyecto piloto en el centro de Santiago donde vamos a explorar un formato de cámaras que cumpla todas las expectativas de los diferentes actores que componen y que están instalando estos dispositivos en terreno de tal manera de tener como un estándar y eso también lo estamos trabajando así que en la documentación que le haremos llegar le explicaremos todo esto antecedentes técnicos Muchísimas gracias don Pedro no sé aprovecho de consultar y está proyectado que junto con la estandarización o homologación de cámaras posteriormente se incorpore inteligencia artificial para procesar la información en línea porque entiendo que hasta ahora se acumula la información por así decirlo pero no necesariamente tenemos la capacidad de procesarla en tiempo real de rostros si tenemos algo en placa sí efectivamente y lo planteo más que nada para ver cómo se hace la integración y presupuesto para incorporar los datos de registro civil en alguna base de datos don Pedro sí efectivamente senador en esa materia el gran problema que tienen los sistemas ya instalados de cámaras de televisión es que son cámaras móviles como se mueven la analítica de video no se puede instalar sobre ese tipo de dispositivos tienen que ser cámaras fijas entonces precisamente en el formato de la experiencia que estamos haciendo en el centro de Santiago son cámaras fijas que apuntan a las cuatro intersecciones simultáneamente de esa manera entonces resuelve el problema de la inteligencia artificial y estamos haciendo experiencia con eso entonces es parte del nuevo estándar de cámaras que queremos instalar para que después venga la capa de inteligencia artificial y automaticemos una serie de procesos precisamente esa es la idea muchas gracias se ofrece la palabra María Cecilia sí muchas gracias presidente contestando la consulta respecto a los servicios suspendidos y que se pagaron o no no sé qué servicio específico se referirá pero los contratos estipulan cláusulas al respecto y en general nosotros tenemos dos modalidades de operación me imagino que se referirá a algún aéreo por lo que por lo que escuché pero en general los servicios se pagan contra contra verificación de operación por lo tanto si una operación no fue ejecutada el pago no se realiza eso eso es la modalidad cuando el subsidio está enfocado en un contrato a la oferta y a un número de viaje específico hay otros subsidios que tienen que ver más a la demanda que su administración se le entrega a la región y hay unos convenios que estipulan muy claramente el funcionamiento de ese subsidio entonces efectivamente o sea es muy muy difícil que se realice un pago si un servicio no se ejecutó como lo tenemos estipulado hoy día es prácticamente imposible entonces no sé si usted tuviera alguna información adicional o que nos pudiera hacer llegar para verificar algún caso específico que usted pueda tener en duda es una consulta global no solamente aéreo puede ser barcaza puede ser cualquier tipo de transporte entonces la pregunta que yo hago hemos estado con el país en cuarentena en un porcentaje importante al principio entonces respecto al presupuesto y el resto lo ejecutado me interesa saber efectivamente qué se pagó y qué no se pagó qué se va a pagar y qué no se va a pagar bueno básicamente a ver los servicios subsidiados se han mantenido en su funcionamiento durante toda la pandemia lo que sí ha tenido modificación son los servicios de transporte escolar que por su naturaleza cuando el colegio está cerrado no mueven a los niños y ahí hay pero sin embargo esos servicios de igual forma han estado funcionando en sentido inverso con menos frecuencia en qué sentido en lugar de llevar los niños al colegio llevan la alimentación a la casa de los niños o llevan los útiles escolares y hemos adoptado una dinámica para poder apoyar a esas familias y hacer el servicio de una forma un poco más acotada porque no es todos los días en general y de tal forma de que apoyen a las familias que estaban con sus niños remotamente y en esos casos donde hay días en que no opera se le hace el descuento diario por viaje que no realiza según montos que están definidos claramente en los contratos muchas gracias le pediría señora María Cecilia un favor a la comisión ha llegado una petición me han hecho llegar petición muchas personas de Isla de Pascua por eso estoy con el tema recurrente hoy en día tienen cerradas las líneas comerciales y por ende había un subsidio algún tipo de apoyo para traslado de integrantes de la comunidad Rapanui al continente y de vuelta al continente hoy en día solo hay transporte de carga el transporte de carga permite que 30 personas de la isla vengan al continente a veces pero el transporte de la región de Santiago a la isla de Pascua se redució a 10 cupos cuando viaja y hay una situación bastante grave para muchas personas que quieren volver a la isla y no pueden yo creo que esto es una situación compleja hay mucha gente que viene por razones médicas y después tiene que quedarse en el continente durante muchos meses lo cual parece no ser muy adecuado como al parecer en la ejecución presupuestaria no se han usado todos los subsidios en este rubro le pediría que puedan estudiar construir algo especial para facilitar el retorno a mucha gente que quiere volver a la isla se lo dejo planteado quizás una coordinación con interior aunque hay que ejecutar pero sé que hay muchas personas que tienen que esperar largos meses para regresar porque no hay disponibilidad de esta por de tal lado quizás que nos puedan cooperar con eso se lo dejo planteado confiando que les pueden echar una mano muchas gracias el señor subsecretario había pedido la palabra don Francisco Moreno que lo vemos entusiasmado tiene la palabra muchas gracias presidente por su intermedio para responder la consulta realizada por el senador García Huidobro respecto a la subtel y esta información del viernes 3 de septiembre es decir el viernes pasado tenemos dentro del reporte de asistencia de nuestra subsecretaría que hay 163 funcionarios de los 301 asistiendo de manera permanente y presencial es el 54% asisten por turnos el 33% es decir 102 funcionarios en función de las restricciones que tenemos respecto a el espacio ¿no es cierto? y que fue ya verificado por la asociación chilena de seguridad hay 16 funcionarios que están se encuentran realizando teletrabajo en función de la normativa actual vigente y 20 funcionarios ya sean con licencias permisos particulares o vacaciones así que ese es el reporte al viernes 3 de septiembre y semanalmente obviamente esta información la levantamos junto con el servicio civil respecto Presidenta aprovecho de comentar de Isla de Pascua quisiera agregar información a lo ya expuesto dentro del proceso de despliegue de 5G y dentro de las 366 localidades que se van a ver beneficiadas con conectividad 4G avanzada tanto para voz como para transmisión de datos se encuentra la isla un punto denominado Bajiu por lo tanto es parte de las Bajiu B corta A I H U esto en el fondo presidente se determinó en función de las necesidades de la isla y en consideración a lugares específicos de nuestro territorio tanto continental como insular que hoy día no cuentan con niveles de conectividad aceptables sin perjuicio de que obviamente vamos a seguir expandiendo a otras localidades utilizando otros proyectos ya señalados y uno de ellos obviamente va a ser última milla en última milla está considerado lo mismo que el archipiélago de Juan Fernández tuvimos reunión con el alcalde y en ese sentido estamos empujando para que el consejo regional de Valparaíso que ha sido uno de los seis que no ha aprobado los términos y las condiciones si lo vea a la brevedad posible gracias presidente muchas gracias subsecretario le pide que contemplen iluminar Isla de Pascua en Angaroa no sé cuál es el punto que usted menciona de 5G no sé por qué me suena el aeropuerto y no sé si es para toda la comunidad pero veamos cómo lo puede hacer Angaroa es donde está la mayor parte de la población y no tienen servicios adecuados todo lo que quiero plantear son unos costos altísimos por familia normalmente contratar servicios les salga cerca de 100 mil pesos para una casa entonces es muy alto se puede estudiar no sé si hay alguna otra consulta de la diputada Cito del senador García Huidobro si no les agradecemos mucho toda la presentación a todas y a todos y espero que nos estemos viendo a final de mes ya con la discusión cerrada de cómo les fue con la dirección de presupuesto para el presupuesto 2022 muchísimas gracias aprovecho de saludar al diputado Cosme que se ha incorporado aprovecho de saludar a Andrés Menés que no lo había visto que estaba por esto hola 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 hay muchas informaciones que no han llegado a la comisión que son glosas de información que son de obligación del ministerio quiero ser bien honesta muchas informaciones que no han llegado aún yo les propongo señora Mónica y al subsecretario Moreno que les vamos a mandar la información según nuestro estado de forma tal que se lo podamos solicitar no sé si tiene un resumen de cuántas informaciones la secretaría señor presidente la verdad es que en el cuadro de información que se entregó hay varios reportes que aún falta por recibir sin embargo si debo reconocer que hay una serie de correos que hemos recibido en los últimos días que están en proceso de están en procesamiento para poder dar este dictamen final pero creo que sería muy bueno previo a la discusión presupuestaria poder tener una comunicación directa con la gente del ministerio de transporte a fin de llegar a esa instancia con todos los antecedentes al día muchas gracias el objetivo es que podamos antes final de mes tener todos los informes de todos los envíos de información que están estipulados en la en la glosa de forma tal que partamos la ley presupuesto bien hay varios temas que están recientemente recepcionados sabemos de la voluntad pero lo que queremos poder cumplir las metas bien perfecto se cumplió el objeto de la conversación con el ministerio de transporte y comunicaciones y agradeciéndoles a todas y todos se suspende la sesión para que podamos hacer cambios de invitados hasta luego recording stopped de la